La palabra del Señor dice que te fortalezcas en Él y en el poder de su fuerza. No desmayes, sigue batallando, sigue pa'lante, esto se está acabando, mientras al enemigo seguimos aplastando. No te rindas, el Señor siempre está contigo. No te rindas, Él no está en tu modo, nunca te ha dejado. No te rindas, sigue pa'lante, sigue batallando. No te rindas, no te rindas. El reino de los cielos se hace fuerte y solo es el violento es quien lo mueve. No te rindas, no desmayo aunque te cueste, si te caíste es te levanta, solo vuelve. Se ha levantado como león el enemigo, pero se te olvida que Jesús está contigo. Él quiere cuidarte y arroparte con su abrigo, tranquilo mi hermano que le llega a su castigo. Susurros del infierno te comienzan a decir que lo suelte todo, no vale la pena y a seguir. Que estás perdiendo el tiempo, ¿para qué vas a insistir? Pero en mi pecho siento un fuego que me impulsa a resistir. La lucha se hace fuerte y dura contra el adversario, pero en la guerra espiritual debes tú ser un mercenario. No importa lo que diga, olvídate del comentario, pensé como Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. El enemigo pone trampas en tu mente, pero tú y yo sabemos no es verdad, él siempre miente. Que te han dejado solo que Jesús está ausente, el roje como león está mellao, no tiene dientes. No te rindas, el Señor siempre está contigo. No te rindas, Él está a tu lado, nunca te ha dejado. No te rindas, el Señor siempre está contigo. No te rindas, Él está a tu lado, nunca te ha dejado. No te rindas, el Señor siempre está contigo. No te rindas, Él está a tu lado, nunca te ha dejado. No te rindas, el Señor siempre está contigo. No te rindas, Él está a tu lado, nunca te ha dejado. No te rindas, sigue pa'lante, sigue batallando. No te rindas, no te rindas. Cris Joel, Cris Joel, Cris Joel, Joey, el evangelista. Dímelo Gustavo, dímelo Gustavo, no te rindas, no. Dímelo Gene, de producir. No, 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 Cris Joel, el mixe. Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, uh oh oh, uh oh oh, oh oh oh, oh oh.